La presencia de Dios está aquí, yo lo creo por la fe que él está aquí, yo lo creo por la fe que él está aquí, la presencia de Dios está aquí. ¡Ay, pelea! Guarda el sube en tu mano y pelea, se levanta el enemigo como quiera, estoy contigo y planta la bandera. ¡Ay, pelea! Guarda el sube en tu mano y pelea, se levanta el enemigo como quiera, estoy contigo y planta la bandera. Toda vida una sangre que te limpia el pecado y te sana las heridas que este mundo te ha alcanzado. Toda vida una sangre que te limpia el pecado y te sana las heridas que este mundo te ha alcanzado. ¡Ay, pelea! Guarda el sube en tu mano y pelea, se levanta el enemigo como quiera, estoy contigo y planta la bandera. ¡Ay, pelea! Guarda el sube en tu mano y pelea, se levanta el enemigo como quiera, estoy contigo y planta la bandera. Toda vida una sangre que te limpia el pecado y te sana las heridas que este mundo te ha alcanzado. Toda vida una sangre que te limpia el pecado y te sana las heridas que este mundo te ha alcanzado. Toda vida una sangre que te limpia el pecado y te sana las heridas que este mundo te ha alcanzado. Y grande, porque tengo yo muy grande, y porque tengo yo muy grande. Y grande, y porque tengo yo muy grande, y porque tengo yo muy grande, y porque tengo yo muy grande. Y grande, y porque tengo yo muy grande, y porque tengo yo muy grande, y porque tengo yo muy grande. ¡Ay, pelea! Guarda el sube en tu mano y pelea, se levanta el enemigo como quiera, estoy contigo y planta la bandera. ¡Ay, pelea! ¡Ay, pelea! Guarda el sube en tu mano y pelea, que se levanta el enemigo como quiera, estoy contigo y planta la bandera. Toda vida una sangre que te limpia el pecado y te sana las heridas que este mundo te ha alcanzado. Y toda vida una sangre que te limpia el pecado y te sana las heridas que este mundo te ha alcanzado. Hoy se levanta un día mal, me he dado cuenta que como tú no hay otro igual. ¡Eres la oseña, mi motivo y mi felicidad! ¡Eres la oseña, mi motivo y mi felicidad! ¿Qué tendrán? El poder de su palabra, dime, ¿qué tendrán? Sanates a ellos enfermos y estemos, mamá Dime, ¿qué tendrán? ¿Qué tendrán? El poder de su palabra, dime, ¿qué tendrán? Sanates a ellos enfermos y estemos, mamá Dime, ¿qué tendrán? ¿Qué tendrán? El poder de su palabra, dime, ¿qué tendrán? Sanates a ellos enfermos y a los corazones presos, mamá La libertad ¡Vale!